...hemos organizado esta caminata otoñal... ...para crear vínculos entre nuestros distintos pueblos... ...y dar a conocer este rincón que hemos rehabilitado... ...que está en los depósitos del agua de nuestro pueblo... ...hemos organizado una ruta de senderismo corta... ...de unos 3 kilómetros para todos los públicos... ...con una merienda otoñal... ...y para pasar un gran rato de convivencia... ...entre dos vecinos... ...y desde el ayuntamiento hemos querido colaborar... ...con una merienda saludable de frutas... ...y unas botellitas de agua". "...precioso, encantador... ...aquí este fresquito que hace es una alegría... ...la que no ha venido se la ha perdido... ...porque hay un picnic de todo... ...y aquí estamos, pasándolo bien... ...pasándolo muy a gustico... ...y con sobre todo, la compañía que tenemos... ...estamos todos, muy a gusto". "...hola, estamos aquí en el campo de Merendica... ...estamos muy a gustico... ...y hace una tarde muy buena... ...venga, tú también, tú también, mi niña". "...pues bueno, es la primera vez que vengo a esta actividad... ...pues bueno, me está encantando... ...porque veo una convivencia... ...muy bien de gente... ...que no nos conocemos de nada... ...y que somos del pueblo... ...y digo, parece mentira, eh... ...que no nos conozcamos... ...estando viviendo en el mismo pueblo... ...con lo cual animo a todo el mundo... ...a que cada vez que el ayuntamiento... ...organice un tipo de actividad... ...de este tipo... ...pues que nos animemos todos a venir... "...bueno, el merendero, me parece que queréis que os diga... ...que no lo había visto yo... ...y mira que vivo aquí... ...pero de pequeña, creo recordar algo... ...de haber venido alguna vez... ...pero nunca lo había visto así... ...aunque esté un poquillo abandonado... ...pero que está muy bien". "...pues la actividad me parece un lugar... ...maya bonito... ...porque es que despejas también bastante... ...es un lugar también que puedes respirar aire puro... ...vienes aquí al campo, disfrutas un poco... ...también conoces parte de Chauchina... ...que también nos ha mostrado hoy". "...el merendero está súper bien trabajado... ...súper bien montado... ...aquí se puede venir perfectamente... ...se está súper cómodo... ...muy apropiado para... ...incluso los chiquillos jugar aquí... ...y la experiencia para mí es inigualable". "...muy agusticos aquí... ...en representación de Chauchina... ...y de Romilla... ...y de Romilla la Nueva... ...aquí estamos tan agusticos, tan fresquitos... ...hemos hecho una excursión muy bonita... ...y aquí estamos tan a gusto". "...muy agusticos... ...muy agusticos... Gracias por ver el video